Llegar hasta Guaymaro en el aniversario 150 de la primera constitución de la República de Cuba en armas y justo cuando se valida entre el pueblo una nueva ley de leyes para la nación, siempre emociona y nos remite a lo mejor de nuestra historia y de sus protagonistas. Justo en el Museo Municipal, el sitio donde se firmara en 1869 la pionera de las cartas magnas del país, abrió sus puertas este 24 de febrero un colegio electoral. Guaymaro cuenta con unos 29.221 electores, de ellos más de 21.000 habían asistido a las urnas al mediodía para un 70.4%. Nosotros los jóvenes somos la continuidad de esta revolución, vamos a llevar adelante esta constitución, vamos a vivir con esta constitución y creo que lo más importante es que nosotros seamos los primeros en votar. Yo creo que este es un momento algo muy especial y que más Guaymaro y darle voto por nuestra constitución, yo creo que para mí es un orgullo. Mucha concurrencia, usted está mirando como está esto lleno de las personas que están muy motivadas y muy entusiasmadas a asistir a este día tan importante para nosotros los cubanos y para la permanencia de nuestra revolución y de nuestros principios socialistas. Están en estas instalaciones, entre muchos objetos museables, un tinajón que data de la asamblea de Guaymaro y la mesa donde se firmase la constitución de 1940. Justo enfrente, una vecina, Gladys Quiñones, recuerda cuando desde niña visitaba el sitio. De la creatividad de su esposo nació el mausoleo que se dedica allí a Ana Betancur. Todo lo que rodea el lugar es historia y lo que se ha vivido hoy lo rememorarán sin dudas generaciones en el futuro. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.